Se concede la suspensión de los actos que reclamamos en este sentido son las actuaciones de la ACE y de la Comisión de Fiscalización, si bien no paralizando el procedimiento administrativo de origen, pero sí instruyendo que se abstengan de dictar resolución definitiva respecto de ese procedimiento. O sea, no pueden ellos sancionarnos, vaya, en tanto no se agote este juicio de amparo.